No sé, son muchos, ¿no? Y eso que tengo 23 años. Mucha gente me dice, joe, qué joven, tal. Es verdad, al final empecé muy joven en la Real, que debuté con 16 años y todo pasa muy rápido. A día de hoy me pongo pensando en mis 200 partidos y digo, uff, no soy consciente, ¿no? Y ya lo dije en otras entrevistas que yo creo que seré consciente de todo lo que estoy consiguiendo y todo lo que está yendo tan rápido una vez que deje de ser futbolista, ¿no? Ahora mismo estoy feliz, estoy a gusto, soy consciente que termino este año contrato de la Real, pero bueno, ya han empezado las negociaciones, no sé dónde estaré, pero si sigo aquí, pues ojalá pueda hacer muchos partidos más y pueda, bueno, yo creo que ya estoy en la historia un poco de la Real, ¿no? Creo que 200 partidos no los hacen cualquier jugadora y me siento afortunada y orgullosa de ello.